Hola, soy Sandra Yadira, soy estudiante en la Universidad Estatal de Valle de Toluca y estoy cursando el segundo semestre en la Licenciatura de Acupuntura Humana Rehabilitatoria. Son máculas marrones. Las máculas son lesiones planas por alteración de la coloración de la piel. Son en forma de lenteja, es por ello que proviene su nombre de latín lentido. Estas manchas son color marrón, claras u obscuras, bien definidas y tienen un aproximado de 5 milímetros de diámetro. Y bueno, en pocas palabras, es una hiperpimentación en la piel a causa de la secreción excesiva de la melanina y pues suele aparecer en las zonas más expuestas al sol, lo que es en la zona del escote, las mejillas, la sien y el dorso de las manos. El lentejo es simple, aparece con frecuencia durante la infancia, son manchas pequeñas de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, son color marrón, claras u obscuras, bien delimitadas y pues aparece con frecuencia en niños de test blanca y pues estos lentejos son totalmente benignos. Lentigo cenir, o conocido como manchas de la edad. Estas manchas aparecen con frecuencia en personas mayores de 40 años, aparecen en las áreas expuestas al sol, como es en la zona del escote, en el dorso de las manos, en las mejillas, cien a cien. Aparece más frecuente en personas de test blanca. Pentigo solar Pentigo solar Aparece en las zonas más expuestas al sol, como es en las mejillas, en la cien, en la zona del escote y en el dorso de las manos. En este tipo no hay una edad específica, porque pues salen las personas que están en mayor tiempo en el sol y sin alguna protección. Puede ser en agricultores, en albañiles y hasta en deportistas que se la pasan mucho tiempo exponiéndose al sol, haciendo alguna actividad al aire libre, sin alguna protección, ya sea solar o alguna gorra. El léntigo también puede ser confundido algunas veces por lo que es la melasma o conocido como cloasma. Estas son placas que salen en las mejillas y en la frente y afectan regularmente a las mujeres embarazadas, que como muchos lo conocemos como paño. Pues esto se quita después de tener al bebé, cuando deja de haber una producción de estrógenos. También afecta a mujeres que están tomando métodos anticonceptivos por el cambio de hormonas. También el léntigo puede ser confundido por la cefelides o conocido como pecas. Son manchas que salen con frecuencia igual en la infancia por una producción mayor de melanocitos y pues no son bien disparcidas, entonces salen en algunas zonas y por eso se hace la manchita. Entonces pues es como una reacción para una protección del sol en los niños y pues en algunos casos se queda ahí o puede desaparecer en invierno. En la etiología del léntigo semil, esto ocurre porque la capa más externa de la piel, que es la epidermis, empieza a adelgazar. Entonces empiezan a disminuir los melanocitos, que son los que nos ayudan a la pigmentación de la piel. Estos van muriendo y entonces los que quedan, bueno los restantes, empiezan a aumentar de tamaño y empiezan a quedarse como en una zona específica y es allí cuando hacen la manchita. Otra etiología es cuando los rayos ultravioleta pasan a través de la epidermis y esto va a estimular a las células pigmentarias de la piel, que son los melanocitos. Entonces va a haber una secreción anormal de melanina. La melanina es la que nos da la pigmentación de la piel. Entonces los lentigos van a aparecer cuando hay un aumento anormal de melanina. Este, como no se va a distribuir bien, se va a acumular en las zonas más expuestas al sol, que es en las mejillas, en la zona del escote, en el dorso de las manos y en la sien. El léntigo tiene como síntomas, en algunos casos picor o ardor, y pues estos van creciendo a lo largo del tiempo. Entonces es como nos podemos dar cuenta que es léntigo. En la prevención, pues es muy importante usar desde la niñez un protector solar, comer alimentos ricos en antioxidantes, usar gorras y pues no estar mucho tiempo expuestos en el sol y pues también hidratarnos muy bien, que eso es muy importante para nuestra piel. Bueno, y para el tratamiento, pues tiene que ser con láser. Ahí ya tenemos que acudir al dermatólogo y pues es muy sencillo y pues es en una o dos secciones dependiendo y pues ya ahí te darán indicaciones y todo eso. En la medicina tradicional china, el órgano más importante para la piel es el pulmón. Entonces si hay una deficiencia o un desequilibrio de pulmón, se va a ver reflejado en la piel. La piel va a estar sin brillo, opaca, seca. Entonces lo que podemos ayudar mediante la acupuntura es a la prevención. Mediante puntos específicos de acupuntura vamos a insertar agujas para tonificar el chi del pulmón y también mediante ejercicio de qigong, que son ejercicios basados en técnicas de la medicina tradicional china. Aquí vamos a utilizar lo que es la respiración, el poder mental y las posturas corporales para tonificar el pulmón. Y la capa cobbling, que la capa cobbling es la principal línea de defensas entre las bacterias y pues nos va a ayudar a defendernos de los factores patógenos externos. Gracias. 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 Gracias.